Eh, bueno a todos los que disfrutéis de nuevo vídeo en directo, bueno, os voy a enseñar como crear un mundo plano, vale Lo que tenéis que hacer es, meteros en Micra, ¿no? Esto es en Bedrock, le dais a jugar, le dais a crear un nuevo mundo Le dais a crear un nuevo mundo otra vez, porque eso es si queréis meterle packs Lo ponéis en creativo, lo recomiendo, porque si hubiera un mundo plano, no... Como que no, ¿no? Porque no, no parece bien, ¿no? Le dais, y le dais a plano Vale, entonces ya, bueno, esto ya lo tendréis Eso lo tendréis que meter Y, pues, ya lo vais a tener Pero, si os gusta este tipo de tutoriales, dejad un buen like Y si les gusta mi contenido, suscríbanse Que tengo un montón de contenido que os pueda ayudar Entonces, mira, como ya veis, ya tenemos un mundo plano Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dale like, suscríbanse y hasta la próxima Chao, chao